El presidente de la Asociación de Comerciantes Sectores de Melilla, AXEMEL, Abdeslan Mohamed, ha criticado que empresas foráneas paguen entre 4.000 y 5.000 euros para que sus furgonetas se adelanten en la cola fronteriza en barrio chino. Mohamed ha calificado este entramado de mafia y ha lamentado que afecte de forma negativa al comerciante transfronterizo de toda la vida. Por otro lado, el presidente de AXEMEL ha insistido que este hecho, junto a las numerosas multas que reciben los comerciantes locales en Farhana, hacen que se colapsen las fronteras. Por ello, desde AXEMEL recuerdan la necesidad de ampliar el horario de cruce de mercancía y mejorar las condiciones de los trabajadores melillenses. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.